Te vi al nacer y nuestra historia se comenzó a escribir La de un amor indestructible entre tú y yo El compás de tu corazón me llamó para oír tu voz De tu amor hacia mí y las caricias de tu suave piel Me han enamorado hasta el punto de envolverme de tu ser De tu ternura y de la miel De tus labios que me dicen que me amas En todo tiempo y estación No tendré como pagar esa forma de amar Un lazo se ha formado entre tú y yo De amor eterno e ilimitado Así es tu amor Por mí Cada día al despertar Tu sonrisa solo quiero imaginar Ruego al cielo me permita Un día más de disfrutar El sonar de tu pal quitar Tus consejos, tus palabras, tu firmeza Al guiarme en esta vida No tendré como pagar No tendré como pagar Esa forma de amar Un lazo se ha formado entre tú y yo De amor eterno e ilimitado Así es tu amor Así es tu amor Por mí No tendré como pagar Esa forma de amar Un lazo se ha formado entre tú y yo De amor eterno e ilimitado Así es tu amor Así es tu amor Por mí Así es tu amor Así es tu amor Por mí Mamá 神 Amar 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 Gracias por ver el video.